En cuanto a juego, creo que ya lo habéis visto jugar, puesto que disputó el partido que jugamos contra el Leeds, creo que fue. Se trata de un lateral izquierdo, ya lo habéis visto jugar, 23 años, con una proyección impresionante. Es una apuesta bien en propiedad al club, es una apuesta de futuro por parte del Elche, y es una apuesta más que nada porque es un jugador al que debemos muchísimo recorrido. De hecho, era titular indiscutible. La noticia de su fichaje causó un gran revuelo en su club de su ciudad de origen, entre sus aficionados, y lógicamente un sentimiento de pesar por su abandono, su salto a lo que es nuestra liga. De su compromiso con el club, puesto que viene a aportar, viene a sumar, es un jugador muy comprometido, con una calidad ya contrastada, su crecimiento ha sido realmente muy rápido. En su propio equipo, en Rosario, ha tenido un crecimiento muy rápido y, en definitiva, lo que hemos querido es incorporarlo para sumar, en definitiva. Creo que es un jugador que tiene una calidad contrastada y creo que vamos a tener la ocasión de disfrutar de su juego, de su seriedad. Es un jugador muy serio en defensa y creemos que con su incorporación al Elche nos va a aportar muchísimo. Muchísimo. Entonces, de su compromiso, deciros un pequeño detalle, que fue a acabar su liga en Rosario e inmediatamente, a pesar de que no podía jugar sino a partir de enero, cuando se abre el mercado de invierno, desde un primer momento quiso incorporarse al club, a la dinámica del club, a conocer a sus compañeros, a aportar y a, en definitiva, crecer y sacarnos de esta situación complicada en la que deportivamente estamos a día de hoy. Con lo cual, pues bueno, creo que tenemos un jugador con mucho recorrido, con mucho futuro y, sin más dilación, creo que estaréis deseando formular las correspondientes preguntas. Bien, pasamos con el turno de preguntas. Como siempre, dos rondas. Empezamos con el compañero Monserrate Hernández. Monserrate, adelante. Hola, Marta. En primer lugar, quería preguntarte por tu periodo de adaptación, porque actualmente cuando viene un fútbol de la liga sudamericana, siempre se habla de que se requiere de un tiempo para poder adaptarse a este ritmo de fútbol, del fútbol europeo, de la liga española. ¿Crees que para ti ese periodo de rodaje va a ser más corto que el de otros compañeros, teniendo en cuenta también que has podido entrenarte durante estas semanas a las zonas de Pablo Machín? Bueno, buenas tardes. Primero, gracias al Prezi por la presentación. Y, bueno, con respecto a tu pregunta, sí, es obvio que cada jugador que viene de otra liga necesita un tiempo de adaptación, ¿no?, para acomodarse. Y, bueno, yo creo que estoy pasando por ese periodo. Espero poder superarlo rápidamente y ya ponerme a ritmo de mis compañeros y todo para poder ayudar. Bueno, en principio son... Por cinco temporadas y, bueno, la verdad, desde que llegué, el club me pareció muy lindo, la verdad, muy cómodo. Me recibieron de la mejor manera toda la gente que trabaja, todos los compañeros. Así que, bueno, llevo tres semanas casi muy a gusto y la verdad que estoy muy contento de estar acá. Muchos son patriotas, ¿no? Sí, sí, muchos argentinos que, bueno, me adaptaron también rápidamente, al igual que los otros compañeros y no, no, contento de formar parte de este grupo. No, no, no hemos tenido, digamos, conversaciones directas. Lo que pide a todo el grupo, dedicación, mucho esfuerzo y, nada, con respecto a la competencia, obviamente uno viene a competir, sabe que hay otros compañeros en el puesto, pero siempre con buena ley, entrenar al máximo para mejorarme a mí, tanto como a mis compañeros y eso, así formar un buen grupo. Buenos días, doctor, estamos trabajando en el diario de mi formación. Tu firmas con el ECHE en el mes de agosto, si no recuerdo mal, llegáis al acuerdo en lo que para el que queda es el Rosario hasta el mes de enero. En aquel entonces, las expectativas del ECHE eran altas después de la temporada anterior, un equipo que quería selecer, de luchar por otras cosas que no fuera la permanencia. Sin embargo, los resultados no se han dado como se esperaban. ¿Qué ha cambiado en tu cabeza o el pensamiento de verano al pensamiento de ahora de venir con un equipo en la parte, en el último puesto de la clasificación? ¿Ha cambiado? ¿Hay que pensar que no era lo que en un primer momento esperabas tú? No, no, obviamente todos sabemos la situación que está el equipo, pero cuando yo fiché por este club, la verdad que para mí fue un salto muy importante. Poder venir a Europa por primera vez y bueno, el ECHE fue quien confió en mí para que yo pueda dar ese gran paso, así que estoy muy agradecido. Y nada, trabajando mucho para poder levantar el momento que estamos pasando y trabajamos para eso. Buenas, la doctora, bienvenidos a El Disque Urán para el Checao de Voltelevisión. Preguntarte cómo se despegó ese quichaje en el mercado de verano, si llegaste a contactar con algún jugador del club, y cómo se produce ese quichaje en lo que es un movimiento importante en tu carrera, porque evidentemente te trasladas a Europa, te vamos. No, no, no me contacté con ningún jugador, nomás cuando me dijeron la posibilidad de venir acá, no lo dudé, era uno de mis objetivos en ese momento poder saltar de liga. Y bueno, apareció la posibilidad de Elche y por suerte se pudo concretar, pudimos firmar y bueno, yo tuve que seguir en central hasta diciembre. Lo cual fue algo muy lindo porque poder terminar el año ahí en el club donde yo estaba y después, obviamente, en mi cabeza ya estaba poder venir acá también, así que contento por este gran paso. Iniciamos segunda ronda, mismo orden, Monserrate. Una pregunta para el presidente, para Joaquín, muchas lesiones en defensa y especialmente en el centro de la defensa. ¿Cómo están ahora mismo las negociaciones para poder mejorar la plantilla y reforzar concretamente esa demarcación? Porque todavía es el primer fichaje que se incorporó hace una semana, pero quizá hubiese sido lo más conveniente y hubiesen llegado más pronto, ¿no? Bueno, estamos por parte de la Dirección Deportiva, Secretaría Técnica, pues se está valorando distintas posibilidades y bueno, se está trabajando. No te puedo concretar nada, puesto que, como siempre he dicho, hasta que un jugador no tiene firma el contrato, no podemos decir que forma parte de nuestro club. Pero se está trabajando en esa posición concretamente, se está trabajando, puesto que, aparte, se ha dado la circunstancia de que las lesiones se han cebado en ese puesto en concreto. Y bueno, pues la verdad es que andamos hoy día cortos de efectivos. Pero bueno, sí que me consta que se están llevando a cabo distintas conversaciones y negociaciones. Y esperemos que, más pronto que tarde, pues se puedan incorporar algún jugador en esa posición. ¿Te ve? Sí, la verdad es que la despedida del club nos pareció, a mí me pareció realmente muy emocionante. Se dio a tu familia muy oída, un gran vínculo entre vosotros con la entidad también. ¿Vas a estar solo aquí en Elche? ¿Se ha habido algún familiar contigo? No, acá en Elche vine con mi novia, ahí está. Y no, no, con respecto a la despedida, sí, fue muy emotiva, muchas sensaciones. Tanto yo como mi familia somos muy hinchas de Central y bueno, el último partido, como vos decís, con esas imágenes se vio lo que es Central, lo que es mi familia también. Y la verdad que fue un día muy lindo y lo disfruté mucho. Cristian. No, bueno, mi juego, como ya lo conocen, soy lateral izquierdo. También puedo jugar un poco más arriba en el último amistoso. También me tocó hacerlo de Central, no tengo ningún problema. Y no, con las diferencias al fútbol español, los amistosos que tuve fueron con dos equipos inglés y bueno, el último de Bélgica. O sea, pero no, obviamente no te puedo decir si noto alguna diferencia hasta que vaya con más rodaje de partido. Ahí te podré decir alguna. Bueno, se está trabajando en ellos. También es ver un poquito las posibilidades y salidas que tiene cada uno de ellos en cuanto a su futuro. Pero yo creo que es una cuestión que dejaremos cerrada en breve. José. Se hablaba de Argentina, el juego a las semifinales del Mundial, que tanto ministro como tú, erais el futuro de los laterales izquierdos de Argentina y para la selección. Y ahora los dos coincidís en el Eche. Una bonita competencia que hay de realidad en eso. Ahora con todas esas piores que hay sobre la arbitra de este en el Mundial, ¿soñáis algún día con estar ahí dependiendo la arbitra de este? No, no, de realidad no sé qué hay. Obviamente, tanto yo y creo que Nico también debe tener el mismo sueño. En realidad, todo futbolista argentino cuando puede debutar en su equipo y va transcurriendo su carrera, siempre sueña con en algún momento poder jugar en la selección. Así que obviamente es un sueño que tengo, pero bueno, para eso hay que trabajar mucho y entrenar mucho y para que me vaya bien acá en el club, para si en algún momento se da esa posibilidad, estar preparado. ¿Y qué hay de realidad? Pues tú lo has resolvido en Argentina, que tanto Nico como tú, dice que eso es el futuro. No, no, como te dije, en realidad no sé qué hay y ojalá que así sea, ¿no? Pero bueno, como te dije, hay que trabajar mucho para que me vaya bien en el club y bueno, eso en algún momento llegará la posibilidad. Sí, yo quería preguntarte, porque, bueno, de picharles por cinco temporadas, como nos habéis hablado, pero preguntarte si tu compromiso con el Elche iba más allá de lo que pueda suceder esta temporada, porque evidentemente hay una acción ahí que real, que es imposible, si tu compromiso con el club la hay hecho más allá de eso. No, no estoy pensando en eso. La verdad es que llegué con el grupo, estamos pensando en levantar lo que queda de temporada para poder salvarnos. De ahí a lo que vaya más allá no puedo decirte nada. ¿Vale? Muy bien. Pues estamos por finalizada la rueda de prensa, vamos a tomar alguna foto también aquí en el pasillo del centenario. Muchas gracias a todos.